amigos buenas tardes los saluda alejandro elizondo hemos estado teniendo mucho trabajo en los dos ranchos más en el rancho de cría donde tenemos nuestras tierras nuestros campos y estamos trabajando día con día nos hemos ausentado por varios días en mis dos canales de youtube pero el día de hoy les vamos a mostrar un avance amigos estamos nada más y menos que en el corral de los orejones miren vamos a cambiar la toma para darles una breve explicación de estos animalazos que tenemos aquí en los corrales miren amigos de manera breve y espontánea y muy rápida les vamos a compartir este vídeo del avance el desarrollo de los orejones recuerden que mi canal principal es donde tratamos de compartirles los vídeos completos con toda la información detallada explícita y muy clara hoy en día aquí estamos en los corrales de engorda hoy es sábado 11 de diciembre del año 2021 son aproximadamente las 6 de la tarde vamos llegando de la carnicería tenemos mucho trabajo en la carnicería en este mes de diciembre gracias a dios amigos y no puede faltar el trabajo en el campo en las parcelas pues bien amigos muchas personas me han estado preguntando me han estado pidiendo que les compartiera a los orejones aquí los tenemos miren los becerrones braman gris aquí están en los corrales aquí los pueden ver en pantalla este cambio completamente su color un color bayo un color café claro una chulada de animal amigos me estaban preguntando sobre la alimentación de estos orejones miren aquí está el comedero hoy en día amigos seguimos dando la etapa de iniciación con estos orejones recuerden que la etapa de iniciación es para becerros de 150 kilos hasta los 300 kilogramos en los próximos días vamos a cambiar la alimentación a la etapa de desarrollo va a haber algunos ligeros cambios en la dieta en la alimentación vamos a bajar un poco la proteína aumentar un poco la energía para que estén al pendiente de todos los vídeos el contenido que les publicamos día con día en mis dos canales aquí están los orejones ya rondan sobre los 300 kilogramos si no es que ya sobrepasan este peso vamos a checar bien con los muchachos con los trabajadores cuánta pastura están consumiendo día con día ahí nos vamos a dar más o menos una idea de cuál es el peso de ellos recuerden que los animales en confinamiento en engorda cuando se les tiene alimento todo el tiempo libre acceso consumen el 3% de su peso corporal es decir si ellos pesan 300 kilos en pie consumen aproximadamente 9 kilos de alimento cada uno al día aquí tenemos otros dos toretes que trajimos el día de ayer es este café y aquel charol cuernudo miren ese esos dos toretes los trajimos el día de ayer aquí a los corrales este para que se den una idea este rojo que tenemos en pantalla peso aproximadamente 300 kilogramos está mucho más chico que los orejones y esto amigos es señal pues de que están aprovechando al máximo el alimento que les brindamos día con día es verdaderamente impresionante ver cómo estos animales están respondiendo hoy en día al alimento recuerden las personas que me siguen todos los días que están al pendiente de mi contenido pueden recordar cómo llegaron estos orejones completamente flacos amigos raquíticos se les marcaban todas las costillas era ganado 100% de monte de potrero o de agostadero pues hoy en día así se pueden ver así se aprecian estos animalazos estos brahman gris estos orejones completamente puros pero sin registro amigos cuenta mucho la genética para llevar a cabo la máxima conversión alimenticia al día recuerden que en el próximo vídeo en mi canal principal les vamos a pasar números exactos cuánto les hemos invertido desde que los trajimos desde que los compramos en alimentación en cuidados y en trabajo para hoy en día tener estos resultados que vemos en pantalla amigos también en el próximo vídeo vamos a compartirles cómo vamos a implantar estos deserrones para que para estimular el desarrollo muscular al máximo y así amigos nos duren el menor tiempo posible en los corrales de eso se trata este negocio de engordar los animales de la mejor manera llevarlos a su paso teniéndoles la mejor pastura el mejor alimento a libre acceso a las 24 horas del día para que nos duren el menor tiempo posible en los corrales pues bien amigos cualquier duda comentario no duden en implementarlo aquí debajo de este vídeo en la caja de comentarios trabajamos día con día aún así no dejo de ver todo lo que me escriben estoy al pendiente de sus comentarios de sus preguntas y pues con todo gusto amigos les vamos a responder en su debido momento muchas gracias nos vemos para la próxima la próxima